Mi Dios Es tan bueno que te permitió llegar Dándote dicha y la fortuna de llegar a esta edad No desprecies el consejo que tus padres hoy te dan Y de larga vida serás Quince años Dios te ha dado y te faltan muchos más Las ilusiones que te has fijado seguro llegarán Sigue adelante siempre anhelando la bendición de Dios Y de larga vida serás Pruebas vendrán Más confiada en Jehová Este día tú recordarás Que el cuidado del Señor tendrás Juntos pidamos de su amor en ti Para que puedas tú seguir Siendo fiel Más confiada en Jehová Más confiada en Jehová Más confiada en Jehová Has llorado en una simple oración Pero recuerda que solo en ella Dios te da su bendición Dirige siempre todos tus pasos Al dominio del Señor Y de larga vida será Pruebas vendrás Más confiada en Jehová Este día tú recordarás Que el cuidado del Señor Tendrás juntos Pidamos de su amor en ti Para que puedas proseguir Siendo fiel Este día tú recordarás Que el cuidado del Señor Tendrás juntos Pidamos de su amor en ti Para que puedas proseguir Siendo fiel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!